Y le dije, oiga, no desparrame para acá, échala para allá. Sí, 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 pues andaba ahí parriendo y haciendo, echando un cochinero. Las aguas negras es un problema que continúa afectando a muchas familias tijuanenses. Aquí la historia. Vecinos de la colonia Villa Floresta tienen más de dos semanas sufriendo de malos olores y fugas que van desde la calle hasta sus hogares. Una de las más afectadas es Matilde Balam, que al ser una persona de la tercera edad y no tener otro lugar donde más habitar, permanece la mayor parte del tiempo tras la puerta de su casa. Y al no tener solución por parte de las autoridades, los vecinos han tenido que recurrir a contratar personal de limpieza. Anoche, como a las 11, 12 de la noche, muchachos le pagamos para que barrera toda la peste de 15 días. Hasta gusanos, gusanos, había gusanos de verdad, había gusanos. Y es que todo eso donde viene a recalar más es aquí en la casa. No tengo a dónde ir. Vivo sola y no tengo otra casa para ir o no tengo a dónde ir. Pues es que eso nos empezó el drenaje a tapar, a tapar. Y ya después a aguas negras está muy, muy este crítico, un olor muy fuerte. Y pues no tenemos dónde ir al baño, ni bañarnos, ni hacer nuestras necesidades. Y es un problema muy fuerte. Hace dos semanas, doña, dos semanas, sí, hace dos semanas. ¿Cuál es el número de reporte? Es el 804-939-9343. Lavar, poner cloro, todas las noches, pagar, todavía pagar a las personas para que nos limpien la calle porque no soportamos, no podemos comer ni dormir del mal olor que hay. Este es tan solo un registro de los muchos que forman parte del problema. Al presentarse altas temperaturas para la ciudadanía es aún peor. Además de que les resulta intolerante hasta para bañarse. Es horrible, señorita. Ni puede uno dormir en la noche con el calorón. Olvídese. Ni puede uno comer a gusto. Por eso se mandó a lavar la calle y sí cobran, pero ya hemos hecho muchos reportes, ¿verdad, Lupita? Y nada. Y la pestilencia que estamos recibiendo todos los días, continuamente, pues nos está afectando. Esto es una infección tremenda que estamos respirando todos los días. Toda la calle se está saturando de agua. Ya se ve, ya se ve toda la calle húmeda. Entonces, le digo, no nomás soy yo, somos todos. Las aguas residuales son foco de infección que afecta directamente la salud de muchas familias tijuanenses a diario. Y junto con el COVID-19 es aún más peligroso. Me estoy cuidando de estar encerrada y oliendo esto, ¿cómo voy a terminar? Me asusto de veras. Los afectados piden a las autoridades que se les atienda de forma urgente. Con imágenes y edición de Pablo Hurtado, informó para El Imparcial, Ashley García.